¡Esto es Pikachu! ¡Te elijo a ti! ¡Wow! ¡Pikachu! ¡Pikachu, usa tu... tu... tu rayo! ¡Pikapi, pika! ¡Oh! ¡Dinosaur! ¡Oh no! ¡Contraataca con lo primero que se te ocurra, tío! ¡Espera, espera! ¿Qué? ¡Quiero decir Binosaur! Como preguntando... Sí, no sé, lo que sea... ¡Tío, venga, hombre! ¡Joder! Digo Binosaur... No sé cuáles son mis putas habilidades, tío Tú eres el que está pendiente de esa mierda Yo sólo estoy para recibir hostias ¡Pikachu, usa impactrueno! ¡Pikachu! ¡Au, joder! ¡Au! ¡Dios! Tío, menuda... digo Binosaur Mira, a mí me da lo mismo lo que hagas Ni siquiera sé... ¡Cállate la boca y di rayo solar! Digo Binosaur Pues eso, rayo solar Sí, vale, gracias ¡Binosaur! ¡Pikachu, mientras... ¡Está cargando su rayo solar! ¡Usa tu descarga! ¡De relámpagos! ¡Pikachu! ¡Au! Vale, voy a usar rayo... Un momento, ni siquiera voy a esperar a que me des permiso Quiero decir... ¡Binosaur! ¡Joder, adiós, mi puta rodilla! ¡Me ha estado en la rodilla! ¡Joder, mierda! ¡Aaah, tío! ¿Por qué no me haces evolucionar, capullo? ¡Porque te quiero, Pikachu! ¡No quiero que... ¿Quieres que pierda? ¿Es eso lo que quieres? ¡Joder! ¡Me alimentas con panecillos! ¡Necesito nutrición! ¡Carne de Taurus o algo así! ¡Los humanos no matamos pokémons! ¡Nosotros sí! ¡Lo hacemos por vosotros, cabrones desagradecidos! ¡Ah, joder! Mira, colega, yo siento mucho todo esto... ¡Que te jodan, tío! ¡Eres patético! ¡Evolucionado y una mierda! ¿Qué es lo que haces? No eres más que una jodida planta... ¡Cierra el pico, tío! ¡Todo esto es culpa tuya! Oye, yo ni siquiera que tú eres el que estaba en plan... ¡Uy! ¡Que voy a atacar! ¡P-p-podrías haberte rendido! ¡Pero no lo hiciste, marica! Pues que te jodan, capullo... Mi rodilla... ahhhhh p*** M-m-m-m-m-m-m-m-m, Mi rodilla